Yo quiero ser de las que tiran pa'lante cuando el miedo está presente Y es que los únicos que no tienen miedo lo que son es imprudentes Yo quiero ser Madame Curie y ser la primera que enseñe en la Universidad de París Yo quiero ser Coco Chanel y quitar cualquier corsé Que somos unos valientes, oh, 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 oh Vencemos los miedos, millamos de frente y tropezamos a veces, oh, oh, oh Y siguen los sueños, nada nos detiene, yo quiero ser igual que tú Caliente Mira que dos años nos pasó de todo y lo superamos, dimos con el modo Nada nos puede parar Y toda esa fuerza, bendita naturaleza, que tanto me llena y no me deja renunciar Yo quiero ser Chave, lavar y gas y tirarme en paracaídas con ochenta años a las espaldas Yo quiero ser Frida, calor y sacudirte por dentro con mis cuadros Que somos unos valientes, oh, 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 oh Vencemos los miedos, millamos de frente y tropezamos a veces, oh, 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 oh Y siguen los sueños, nada nos detiene Yo quiero ser igual que tú, valiente Y que venga cualquier tormenta, que ya estamos todos de vuelta Y ahora que siga la fiesta, que somos unos valientes, oh, oh, oh Vencemos los miedos, millamos de frente y tropezamos a veces, oh, oh, oh Y siguen los sueños, nada nos detiene Que somos unos valientes, oh, 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 oh Vencemos los miedos, millamos de frente y tropezamos a veces, oh, 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 oh Y siguen los sueños, nada nos detiene Yo quiero ser igual que tú, valiente